En Manzanillo es normal que alguien ante una noticia o rumor se pregunte quién lo dijo y detrás llega contundente la respuesta. Lo dijo Pedro Vera por las radios y eso es suficiente. Porque Vera se ha labrado un camino de reportero eficaz avalado por 52 años de labor radial de los 73 que ha cumplido este 19 de septiembre. Todos le dicen el hombre noticia. A mí me gustaba dar lo que nadie sabía. Yo no sé si fue Ibarra o fueron los demás compañeros. Yo sí sé que el problema mío era no calentar la información. Yo creo que un periodista que no dé la información después que la tiene, que la demore, un ratico que la demore, ya está perdiendo. El problema es dar, no equivocarte y dar primero. Vera ha trabajado en la televisión, colaborado con agencias nacionales y la prensa escrita en periódicos como la de Majagua y Sierra Maestra de Santiago de Cuba. Pero como dice él, su pasión es las radios. Las radios han sido lo mío. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también empecé a colaborar en el año 1974 con el Noticiero Nacional de Radio. Colaboré mucho con información política, que era el rápido de las siete en punto. Privilegiado este hombre de pueblo que pudo estar muchas veces cerca de Fidel como diputado y como periodista. Con Fidel tuve la satisfacción de sostener muchos encuentros como diputado y también como asistente a varios encuentros o congresos de la Unión de Periodistas. En el año 2000 fueron siete encuentros con el comandante en jefe. Yo pienso que pocos manzanilleros han tenido esa posibilidad, radicando en Manzanillo, no los que estaban en La Habana ya y que habían hecho revolución desde el inicio. Así que fui recibiendo mucha información de primera mano, de muchas cosas disímiles que me permitieron desarrollarme y conocer más a Fidel. Mucho camino tiene recorrido Pedro Enrique Vera Portales, comentarista deportivo, apasionado del carnaval y los ciclones. Para quienes hemos tenido la suerte de trabajar junto a él, guardamos sus ocurrencias, el caminar hasta cinco cuadras en sentido contrario a su casa por hacerte una historia y sus jeroglíficas notas que solo él entiende. Muy poco tiempo hay para tanta historia acumulada y todavía dice que le debe al periodismo. A veces yo digo que yo trabajo en la radio y bueno, todo el mundo trabaja y más en estos tiempos difíciles para que te paguen. Pero yo creo que las satisfacciones que me ha dado a mí la radio, el periodismo, yo soy el que tengo que pagarle. Porque eso de que tú te reconozcas a la gente, que vayas por un lugar, eso no tiene precio alguno, eso no tiene valor alguno, sino es inmenso. Por eso y más, te mereces el reconocimiento del pueblo y por eso brindamos también por ti en tus 73 años. Espinilla, nos equivocamos. Felicidades William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.